Bueno, aquí encontramos otra artesana, hay gente, aquí en Ponce, y se llama Norma. Norma, Norma Pacheco, mi arte es en papel, todo mi trabajo es elaborado en papel maché, revista, periódico, todo tiene que ver con papel, y mi arte se llama Creaciones Norma. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.